La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles Que cruza la gente con pausa la acción La luz artificial Con débil proyección Propicia la penumbra Que esconde en su sombra Venganza y traición Después de enamorar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esa infamante ley De amar a una distócrata Siendo plebeyo Témulo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Abo Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme Tiene la fe Del corazón Mi sangre aunque plebeya También Niña de rojo El alma que se anida Mi incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual valor Mi sangre aunque plebeya También tiene También tiene El alma que se anida Mi incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual Valor 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 Perú campeón Perú campeón Es el grito Que repite la Afición Perú campeón Perú campeón Dice en cara Palpitar mi corazón Perú campeón Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cara palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Con Rubiños en el arco La defensa es colosal González, Orlando, La Torre, Nicolás, Fuentes y Chumpitas Chalemifrin y Cubillas Y el gran Perico León Bailón y Alberto Gallardo Completan la selección Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cara palpitar mi corazón Perú campeón, Perú campeón Es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cara palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Con Rubillos en el arco La defensa es colosal González, Orlando, La Torre, Nicolás, Fuentes y Chumpitas Chalemifrin y Cubillas Y el gran Perico León Bailón y Alberto Gallardo Completan la selección Que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Nuestro pueblo está esperando La victoria nacional Juguemos con carri coraje Y a darse enteros hasta el final Defendamos la divisa Con todo el corazón Por nuestra patria querida Que viva la selección ¡Perú! ¡Perú! Vamos haciendo palmas del comienzo Eso es Ahora va Arturo Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo Perú Que yo sigo viviendo contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo en la vida Contigo en la vida Contigo en la vida Contigo en la vida Y yo sigo viviendo contigo Perú Tú eres grande Y siempre lo seguirás siendo tú Porque todos estamos contigo Perú Sobre mi techo Sobre mi techo Yo llevo tus colores Y están en mis amores contigo Perú Somos tus hijos Somos tus hijos Y nos uniremos Y nos uniremos Y al fin triumparemos contigo Perú Unida a la costa Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Unido al trabajo Unido al deporte Unidos al norte El centro Y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos, y se hará victoria, no está la gratitud. Vamos Arturo, quisiera darte mi vida, y cuando me muera, tener o no llorarme en mi tierra contigo, contigo Perú. Yo quiero darte mi vida, y cuando me muera, unirme en la tierra contigo, Perú. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosa quieres con mi amor, si bien sabes que es una ilusión perdida, la que llevas dentro de tu corazón. Si es verdad que yo te quise locamente, si es verdad que yo te amé con gran pasión, pero ahora en carne propia mi alma siente, el dolor que le diste en tu traición. Es por eso que te digo, que no pienses más en mí, ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses, me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti, por eso ya, te está libre en mi camino, me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquilo, que cuando te miro me hace recordar de aquel ayer, que fuimos tan felices. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosa quieres con mi amor, si bien sabes que es una ilusión perdida, la que llevas dentro de tu corazón. Si es verdad que yo te quise locamente, si es verdad que yo te amé con gran pasión, pero ahora en carne propia mi alma siente, el dolor que le diste en tu traición. Es por eso que te ruego, que no pienses más en mí, ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses, me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti, por eso ya, te está libre en mi camino, me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquilo, lo que cuando te miro me hace recordar de aquel ayer, que fuimos tan felices. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca preferido morir, luego a su raza la gran herencia de su valor. Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad, entonces poniendo armamento en mi corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Rijas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú, es mi Perú. Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así. Mi tierra, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me lo voy a quedar. Su gente con dos brazos abiertos que hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. ¡Eso es! ¡Eso es! En que la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y amigo. ¡Eso es! 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 Para decirte amor, perdóname, perdóname, si fui la nube que falló tu cielo azul, por no saberte con placer a plenitud, perdóname, 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 perdóname. Vamos a hacer las palmas del comienzo, eso es, ahora va Arturo. Cuando despiertan mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo, porque todos estamos contigo, Perú. Sobre mi techo yo llevo tus colores y están en mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y al fin triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, y se hará victoria nuestra gratitud. Vamos Arturo, quisiera darte mi vida, y cuando me muera, tener o no llorarme en mi tierra contigo, contigo Perú. Yo quiero darte mi vida, y cuando me muera, unirme en la tierra contigo, Perú. Ahora Arturo, cuando despiertan mis ojos y veo, que yo sigo viviendo contigo Perú. Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú. Tú si eres grande, y siempre lo seguirás siendo, porque todos estamos contigo Perú. Sobre mi tenso, yo llevo tus colores, y están en mis amores contigo Perú. 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 Perú.